Vale, creo que ha muerto Joder, es lo que me ha costado, eh Sin coña, ha sido una locura Lo que ha costado, pero madre mía Pero qué dolor, eh Madre mía, de Dios Vale, voy a guardar Obviamente Porque me he pasado a sete O sea, qué juego más difícil Juego más difícil no existe Madre del amor hermoso Por tocos de nada, pero difícil no veas Un rato largo ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? A una... Hay que ir a una nave, ¿no? Supongo Madre mía, tío Tenemos un mazo de eco también Voy a mejorar la nave Porque tiene pinta que la última misión Va a ir de eso De naves ¿Cuánto tenemos? Ah, no tenemos casi naves Hasta luego Uy Puto Skyhead Qué asco de tío De verdad, eh ¡Hala! Se teletransporta ¿Dónde vas? Es... Qué putada Adiós, Jack Vale, pues lo que voy a intentar aquí Es simplemente que no... No gastar mucha vida Y ya está Para llegar... Hasta cuando me habla Kiera Vaya Estos me revientan, tío Qué pesadilla Te voy a tomar por culo un rato No, 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 no Tengo que seguirlo, pero... Sin que me dé con la puta ametralladora Vale Hostia, se me queda la mano dormida y todo, chaval Vale, es por ahí No sé por qué Continúan con esto Destruir usuarios no autorizados Esto y eso sin que... Para que no me dé, vaya Esto Vale Así no me... Me destroza Al pasar Ahora Y me da, tío Es que me cago en todo Solo que me rabia me da, tío De todo En serio, eh Al final me tengo que dar La puta mierda esa Y a él no le dé Porque es guay Y me da otra vez Dios, chaval Qué injusticia de juego Vale, bueno Tampoco vamos tan mal Tenemos todavía las tres mejoras Yo que sé Por ponernos positivos A ver cómo se tepea el cabrón Madre mía Que le va a dar una embolia Cabrón Tenías que dar, ¿no? Sí, porque vaya tela Vamos a destruir esto Para que no nos revienten a nosotros Aunque nos van a re... Nos están reventando igual Porque son guays Ah, qué rabia me está dando Activando medidas de seguridad En los siguientes Me van a reventar El ojete Vale, aquí hay que parar Tengo que parar un poco No quiero que me den ni de coña Vale, ahora sí No me des, no me des, por favor Qué buena Necesitaba esa vida, bro Aquí puede que nos den, si o sí Porque no me daba tiempo a... Bueno, sí, puedo A ver Oh, me ha reventado Joder, qué asco, tío Me cago en su puta madre No me des con la ametralladora, cabrón Eso es muy Lamer Mira eso, tío No, tío, no No tenías por qué darme, tío Y sigue Madre mía, ya está, tío Estamos donete ya Estamos donete Un segundo, Jack Algo no va bien Skyhead nos hace movernos el círculo Y qué Y yo qué le hago Si no hace movernos el círculo, tío Dios, vaya lag Pero lag Madre del amor hermoso No, 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 no Me ha dado Estoy muerto Vale, vale, vale Perfecto Sí, sí, porque Madre mía Estoy reventado Joder Qué chungo es esto A mí no me jodas Jack, estoy probando el suministro de co-combustible Deja el Hellcat aquí por ahora Y entonces, ¿qué hacemos? Dejo el Hellcat y qué ¿Y ya? A ver una cinemática aquí seguramente ¿Tampoco? Algún sitio tendré que ir, digo yo, ¿no? Mira, aquí está el tío A ver ¿Qué pasa, compi? Nada Joder, pues no entiendo, ¿eh? No me sale nada parpadeando A ver si quiera Dice algo, yo que sé Tampoco, bueno, pues ya que estoy mejoro cosas Vamos a mejorar esto a tope Ya que estamos Y no sé, pues no hay más nada Realmente no me sale nada ¿Cojo el avión otra vez o cómo? Es un plan acoplatebo que estás hecho polvo, ¿no? Supongo, no sé Voy a pillar Voy a pillarla otra vez ¿Hacceso denegado? ¿Estás de coña? ¿Esta cuál es? Esta misma, ¿no? La mía me la han prohibido Mi propia Mi propia guioneta, chaval No, pues nada Esta no va a aguantar, ¿no? Ah, sí Todo se reduce a esto Pues con esta guioneta No tengo yo muy claro Que no está ni modificada Es de las nuevas O sea, me van a reventar de dos hostias Estamos apañados No tengo ni misiles Oh, sí Sí tengo Vale, sí tengo misiles Y parece más rápida esta, ¿no? Oh, sí De hecho es mucho más rápida Hay que romper los cristales estos, supongo Vale Vamos a por este ahora No hacemos nada O que ahora sí Vale Bueno, pues parece que tiene Las modificaciones de la anterior No sé Pero supongo Muere, muere, muere Esa es En serio Madre mía Qué puto asco Qué putísimo asco Jodido Estas misiones, tío Bien se le ocurrió Un puto juego de aviones Cabo de la leche No tiene daño esta arma O soy yo Creo que es una castaña de arma Y hay balas que no estoy usando Pero debería Pero que no sé Qué tecla es Realmente Madre de Dios Hay mazo Y esto se mueve Un huevazo Vamos a destruir estas cosas Con calma Esta es la misión final Vaya No hay más Así que chunga Tiene que ser Querer morir Te estoy A po Estoy ametrallando A tiros O puta La bonita es que he dejado antes No nos han hecho mucho daño En realidad Ya estoy en las pequeñas Pero luego siempre se quedan Las últimas Esa es No, estoy bien, eh No me ha tocado casi nada Casi nuevo Buena ¿Dónde vais? Tan panchos ¿Qué hago? Tú no te escapas, chaval ¿Qué te querés tú? Hasta luego Solo quedan Esos que se han metido dentro Dime tú ¿Cómo les doy ahora? Salte ya, maricón Ahí está Pues emociona el tío, ¿no? ¡Uf! ¿Y ahora dónde hay que darle, loco? ¿Qué va? ¿Dónde hay que darle? ¿En serio? A ver A ver A ver, esas cosas, ¿no? Ah, vale Los cristales que tiene ahí Vale, vale Me parece bien Esta, esta ¡Uf! What the fuck ¿Qué es esto? Un misil Y ya está Y se cantan anchos Vale, romper ahí mismo estos cristales Son más complicados, ¿no? Diendo en cuenta que está Acerca de 5.000 Cosas que nos desacribillan Mientras ¡Uf! Uno menos Vamos Los conseguimos, chavales Vamos la vuelta Y pim, 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 pim Vamos Sí, señor El misil se cae Súper realista abajo La última oleada, creo De personas Vamos Vamos, chicos Uy Vale, vamos a perseguir Joder Qué pesadilla ¿Cuánta gente Nos vamos a perseguir, macho? Vamos por estos Primero, va Dios Vale, tío Data Agresividad 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 Bue, 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 bue Vale, ¿dónde vais? Joder Dan más vueltas, tío Agua y la leche ¿Dónde vais? No hemos utilizado Todavía ninguna mejora Así que perfecto La verdad Chachi pistachi Lo único sí que es Tarda un huevo En que matan Todos Los pequeñitos estos Pero son por finales Lo que hay Dios, Dios, Dios Ojo, pero en serio Podéis parar de moveros Tengo un poco hasta los juegos Ya Tanto movimiento ¿De vas, hijo de puta? O sea, que quedan Tres más Bueno Al menos lo mato ya Y ya está Yo qué sé Sí, hombre Te vas a ir ahora Anda Anda Que no te cae Ni nada Uno menos ¿Para qué? Si ya no quedan cristales ¿No? Ah, sí Hostia Joder ¿Lol? ¿Qué pasa? ¿Se ha bugueado? ¿Se ha bugueado el avión? ¿Qué es esto? Oh, Dios Vale, que son placas Raras, ¿no? ¿Pero qué es esto, loco? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Oh, vale Madre de la muerte Hermoso ¿Qué coño es eso? Muere, joder Muérete ya Espero que salgan los últimos Porque estoy un poco Ya está Porque viene siendo La parte Genital, eh Vale, me está andando bien Perfecto Salen más Pero, tío ¿Esto va a parar algún día? ¿O? No me mola tanto avión, eh O sea, tanto rollo avión Todo el rato Hay que salir cuando parar Yo creo, eh Pero bueno Supongo que han hecho Lo han hecho Para que el juego Parezca más largo De lo que es Y simplemente No es más largo Tiene más El boss Tiene más goleadas ¡Hala! Oh, Dios Fuera Joder Cuando se giran, tío Es en plan Me cago en todo, tío Y se van encima A tomar por culo ¡Hala! Joder Qué pesadilla, tío En serio No paran Es que no paran Ahora sí se giran, ¿no? Cuando estoy detrás de ellos Sí se giran Vaya tela Vaya tela Muérete ya, joder Vale No que aguantan, tío Y se quedará hasta uno Y todo Me cago en la puta Estos tío ¿Cómo leen? ¿Vola la gente? Alargar los juegos Es que no lo entiendo ¿Quién queda? El pringao este Ese cristal está absorbiendo muchísimo poder Ha iniciado una especie de reacción en cadena Pues vale Cuanta más energía absorba Más potente será la reacción Si sigue así El proceso podría consumir el mundo entero Ahora tiene un cristal a través Voy a guardar aquí Ahora tiene esto Joder, qué voz más salida Ahora tiene esto Un cristal en la chepa Voy a intentar ir de buen rollo ¿Sabes? Lo que te quiero decir Y darle en plan ¡Piun, piun! ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¿Qué hablas? ¿Qué es esto? Ah... ¿What the? ¿Me puedo salir? No entiendo esto O sea... ¡No lo vamos a lograr! Os juro que esto no lo entiendo ¡Cuidado! No tengo tanto material de reparación What the fuck O sea, ¿qué ha sido eso, tío? ¿Estás de coña? ¿Por qué me lanzas esas cosas? La cosa rancia esta Mórete ya, por favor Me lanzó una bola morada rancia Que me lleva a Narnie ¡No! Joder Esto es horrible, tío No puedo esquivarlo Es que es muy duro eso Es que aquí no se puede esquivar ¡Me cago en todo! Mira, eso es que me... ¡Oh, Dios! ¡Qué rabia me está dando! Muérete ya, por Dios Vale, tío No te mueras Sé feliz y libre Por siempre Si me meten una burbuja De esas moradas Otra vez Estoy muertísimo Vale Adiós Mundo cruel ¡Uf! Madre de Dios ¡Ay, Dios mío! Please, ya basta, tío No me gusta esta cosa ¡Oh! ¿Necesitáis a alguien que os lleve? Ahora morirás ¡Fénix! ¿Qué estás haciendo? Lo siento, muchacho Pero no podemos dejar que Skyhead chupe del núcleo de Echo todo el día Además, si no os dejo un ridículo ¿Quién lo hará? ¡Fénix! ¡No! Es la única forma, querida Yo empecé esto Y estoy seguro de que puedo acabarlo Jack, ha sido un placer volar con vos Cuida de quien, ¿vale? Ahora, Skyhead O lo que seáis A ver si sobrevivís a esto ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Penix! ¡Tenme, Aspen! ¡Lo ha hecho! ¡Ha dañado al Vegemoth! Lo que significa Que se puede destruir Allá voy, Skyhead Es toma por Fénix ¿Y ahora qué? Para destilar el Echo ospuro del aire Prueba las nuevas armas ¿What? ¿Qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo ahora mismo, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Tengo poder mágico de este extraño ¿Qué tengo que hacer? ¿Destuy esto o qué? Vale, estoy estas cosas primero, ¿no? No sé Tengo como un láser extraño de luz Y mete bastante, creo La cosa es que no sé qué hay que hacer Habrá un cristal por aquí detrás, ¿no? Seguramente O algo de eso A ver Voy a poner por aquí detrás ¿Y qué pasa? No me peguéis, cabrones Dejadme Ahora tenemos como el arma suprema, ¿no? En plan Mira eso Echo oscuro Hasta luego Son súper poderosos, chaval Vale, hasta luego ¿Qué falta? Eso ahí Dios ¡Ajá! ¡Mirad eso! ¿Habéis oído? El núcleo vuelve a estar compensado Todo está en verde El prisma está alineado Y el núcleo está canalizando energía Pronto las fuentes de eco del mundo Volverán a fluir Si Fénix pudiera verlo Era un buen hombre Sí, que lo era Fénix se sacrificó por todos nosotros Observo una gran reducción de las tormentas Y la actividad sísmica en todas las direcciones Y la inestabilidad está cayendo deprisa ¡Vaya! ¿Quién era? ¿Has...? Canalizando energía, Echo Te estás convirtiendo en una sabia de eco, mi niña No es para tanto Yo, cuando me enfado de verdad Puedo convertirme en un enorme monstruo de cinco metros Más bien de dos metros Pero... Te prefiero pequeño y naranja, colega Igualito que las chicas Náufrago ¿Cómo te llamas? La gente me llamaba... Tin Bueno, Tin y yo hemos estado decodificando los símbolos del núcleo El círculo interno de nuestro planeta estaba conectado a otras líneas de energía Y una de ellas señalaba al límite Lo que significa... Que tendremos que ir a explorar ¿Quién sabe lo que encontraremos ahí fuera? Yo creo que es mejor disfrutar del amor y la gratitud de este lugar A el límite, ¿eh? Podría ser una gran aventura Si encontrará un compañero dispuesto a seguirme Bueno, como ya estamos aquí fuera y... No pensaba tomarme unas vacaciones Eh, no estaríais haciendo planes sin mí, ¿eh? La próxima vez quiero votar Claro, Dax Los que estén a favor de empezar una nueva aventura Levantad la mano Dos a uno Tú pierdes Vaya, vaya Tenéis suerte de que no me haya convertido en un monstruo Estoy indignado Vale, partiremos hacia otra aventura Pero esta vez me llevaré zampa ¿Y algunas revistas? Y puede que a esa pirata sexy Ah, y un cojín Me duele la cola Si estoy un rato sentado Y mucha más comida Y un enorme cepillo para mi pelo de sensual y bonito monstruo Juro Y recordadme que me lleve mi osito precursor ¡Gracias!